Hola, hola a todos. Bienvenidos a todos los espectadores del canal Exmormones. Esta vez tenemos una tertulia que queremos compartir con vosotros, con uno de los invitados que ya había participado en los testimonios de Conozca a los Exmormones. Estamos ahora con el amigo Henry Montana, desde Puebla, México. ¿Qué tal? Henry, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, gracias. Buenos días aquí en Puebla, son los días de la mañana en este momento. Vamos a aprovechar ahí que no hace mucho calor. Bueno, aquí estamos a alta temperatura en verano del 2020. Y el tema que habíamos escogido va más o menos vinculado a nuestras historias, un poco en la iglesia, ¿no? A lo que nos ha afectado. Ya sabemos que cada testimonio es un mundo, cada historia dentro de la iglesia es un mundo. Y bueno, Henry, voy a dejar el enlace aquí arriba y en la descripción del video, para el que quiera y quiera verla, cómo a lo más que ha afectado el mormonismo en su caso es a su matrimonio, ¿verdad, Henry? Sí, ojalá lleven tiempo y gusto de ver el video, porque sí es un poco largo, dura como dos horas, por ahí así. Tienes ahí mi historia. Sí. Ahí está el enlace, pero sí, bueno, sí ha afectado mucho, la verdad que sí ha afectado mucho mi matrimonio, pero son cosas que pasan, no necesariamente que sea uno miembro activo, no miembro activo, vaya, son. El problema aquí más que nada es cuando, como yo alguna vez le comenté a una de mis muñadas que es miembro también, el problema es cuando uno promueve o representa una institución que promueve, ¿no? Que promueve el matrimonio, el amor y todo, y salen con este tipo de situaciones, ese es el verdadero problema. Claro, porque la iglesia predica, claro, el amor, ¿no? Bueno, como habíamos hablado en una casa, el amor es el motor del mundo, ¿no? Todos los tipos de amor. Exactamente. El amor fraternal, maternal, bueno, la empatía, el altruismo, hay muchísimas formas de amor y de expresar amor a nuestros semejantes, pero ya en el caso de un matrimonio, claro, estamos hablando en cosas que nos vinculan mucho, ¿no? Unos con otros, porque se trata de que vas a pasar la eternidad, la eternidad supuestamente con la persona que elijas y de la que seas elegido, ¿verdad? Así es. Bueno, aquí lo que, hay una cuestión a veces, o sea, que estás diciendo eso, que muchas veces los matrimonios en la iglesia, en la iglesia mormona, a veces son como, solamente como un trampolín, nada más, o sea, como que somos utilizados, como dices, o sea, para llegar al reino celestial, todo esto, todo lo que, las creencias que tienen en la iglesia. Claro. Yo me chato, si mi esposa se chata conmigo, muchas veces lo está haciendo porque, porque quiere estar con el Padre Celestial, ¿no? Porque supuestamente en la doctrina mormona es que para llegar a la presencia de Dios tienes que estar sellado y casado. Es por su salvación, ¿no? Claro, es un requisito. Es por su salvación. Exacto. Y bueno, claro, en muchas ocasiones vemos que las cosas no salen, ¿no? Como lo pintan, más o menos, y vemos bastantes contradicciones. Comentaros que, aparte, Henry y yo habíamos estado viendo un video que os vamos a poner aquí también en la descripción del video, y si puedo insertarlo aquí arriba también, que es un discurso del Elder Oaks, ¿no? Que habla acerca del divorcio. Y eso sí que es muy llamativo. Pero bueno, por otro lado, muchos sabemos que los matrimonios precoces son moneda de diario en la iglesia, ¿no? Los matrimonios precoces. Entonces, ahí puede estar mucho del fallo, ¿no? Porque se casan sin conocerse bien. Sí, ¿tú con qué edad te casaste? Sí, recuérdanos. Mira, yo me casé a los 21 años, me casé muy borrito, como diríamos aquí en México, muy borrito, muy chiquillo. Me casé a los 21 años un poco manipulado, sinceramente, la verdad. Yo no era miembro. Yo me bauticé porque mi esposa, mi novia en ese tiempo me decía que yo tenía que ser miembro para que ella se pudiera casar conmigo y pudiéramos estar juntos. Entonces, pues, de cierta manera sí fui un poco manipulado. Claro. Yo la amaba mucho, la amo, todavía la amaba mucho en ese tiempo. No quería... Claro. Te casaste enamorado. Me casé enamorado y todo, y pues eso hizo que me bautizara. Claro. El problema es ese cuando llevan a una persona como yo, lo llevan a la iglesia e intentan bautizarlo así. Claro. Porque después, las consecuencias vienen después. Exacto. Y a día de hoy, claro, la manzana de la discordia en tu matrimonio es la iglesia, ¿no? Básicamente. Básicamente, bueno, en un principio, sí, ya después de ahí se derivan más cosas, ¿no? La economía, el dinero, más cosas, pero básicamente de ahí empieza todo. Claro. Porque la economía, el dinero, los hijos, todo, son cosas que pueden pasar a todos los matrimonios, ateos, creyentes, agnósticos, a todos los matrimonios. Todos tenemos problemas, ¿no? O hemos tenido, muchos van a tener problemas de esa índole. Pero cuando ya se mete una institución que te exige cosas y se pone de prioridad antes de tu propia felicidad familiar, ahí yo, vamos, veo algo porque también me pasó, ¿no? Bueno, mi esposo nunca se convirtió. Claro. Yo manipulé también por mi creencia, ¿no? Por la creencia tóxica. ¿Por qué las mujeres son tan manipuladoras, eh? Bueno, mucho porque queremos hacer coincidir nuestros deseos a la fuerza también, ¿no? Y esos deseos están en base a nuestras creencias. A mí me vendieron que la felicidad estaba en mi matrimonio mormón. Que si era mormón, entonces, claro, uno tiene que llegarse, entonces dices, bueno, el fin justifica o no los medios. Claro que no torturé emocionalmente a mi esposo, ¿no? Pero hacía ciertas cosas para persuadirlo a que vaya a la iglesia, obviamente sin resultado porque nunca, no cayó. O sea, no me sirvió de nada tampoco, ni poner cara larga cuando no quería ir o ni que me vaya a recoger, ni nada, ¿no? Bueno, yo creo que depende del carácter de la mujer, ¿no? También, sí, sí, sí. Son muy tranquilas, muy apacibles, incluso hasta sumisas, muchas mujeres. Claro. Pero hay muchas mujeres que son de carácter muy, muy duro. Entonces, mi esposa es de un carácter muy, muy fuerte. Entonces, ella, pues sí, se pone así muy... Claro. En cuestiones de la iglesia, lo que ella decía, eso decía. Si el niño tiene que ir a la misión, se va a la misión. Si la niña tiene que ir hasta el seminario, aunque yo diga que no, no, la niña se va al seminario. Claro. Entonces, muchas veces tiene que ver mucho el carácter de la mujer. Sí, realmente es un cóctel, ¿no? Es una combinación, depende con qué vaya, sí. Porque aparte de yo manipular, por ejemplo, en casa, yo también sufría, ¿no? O sea, sufría porque no me sentía a la altura de lo que se requería de mí, que mi matrimonio iba a ser solo hasta la muerte y todo, cuando a día de hoy nadie puede comprobar qué pasa después de la muerte. Sí, no, no, no. Nadie, ¿verdad? Eso es lo que nos vende, ¿no? O sea, es muy fácil, es muy fácil que las iglesias en general, ¿no? Todas las iglesias nos vendan este tipo de cosas, ¿no? Claro. Desde la vida después de la muerte, a cambio. Siempre va a haber una, ¿cómo se dice? A cambio de algo, ¿no? Claro. O sea, siempre va a haber algo, ¿por qué? Y en este caso, pues siempre va a ser económico. También, claro, porque necesitan tenerte enganchado. Y yo, mira, que no, bueno, no soy creyente, eso yo creo que ya es de dominio público. Pero mira, incluso el catolicismo, te dicen hasta que la muerte los separe, ¿no? Pero en la iglesia mormona no, es la característica, una de las características especiales de la iglesia es que el matrimonio por el tiempo y la eternidad. Bueno, ahí lo que me argumentan los católicos, porque todas mis familias, todos mis amigos son católicos, es que esa frase de hasta que la muerte los separe, lo que ellos argumentan es en esta vida, hasta lo que nos separe en esta vida. Pero el catolicismo también promueve el matrimonio después de la muerte. O sea, si uno se adentra más a estudiar un poco más lo que es el catolicismo, le van a decir eso. Es que la muerte, hasta que la muerte los separe, es cuando se mueran acá, en carne. Claro. Cuando se resucite, entonces ya vas a poder estar con tu esposa, los vas a poder ver otra vez, todo lo que ya está viendo. O sea, la iglesia mormona no es exclusiva de esa creencia de que vamos a estar con nuestras esposas, a nuestras esposas después de la muerte. Todas las iglesias también lo promueven. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que es la manera de encararlo, ¿no? Tal vez lo que lo hace distinto. Sí, sí. La manera de plantearlo. Sí, porque el sellamiento, el bautismo vicario, o sea, tiene una necro fantasía ahí que vamos, bautizar a los muertos y el matrimonio eterno y cosas que ya competen a la supuesta vida después de la muerte. Claro, algo que cambia muchas cosas, ¿no? Incluso la visión de los mismos contrayentes. Pero bueno, ahora quería mostrar un pedacito de lo que dice el Elder O, que es muy, muy llamativo. De cómo te dicen una cosa y luego la realidad es otra y aquí lo acepta. Entonces voy a poner un segundito eso. A ver, veamos, veamos. Algunos ven el divorcio como prueba de fracaso, mientras que otros consideran que es una puerta esencial para escapar del matrimonio. De una u otra forma, el divorcio afecta a la mayoría de las familias de la iglesia. Tiene que tener ciertos datos, ¿verdad, Elder Oaks, para decir que el matrimonio afecta a la mayoría de parejas en la iglesia? En la iglesia, sí. Eso es muy llamativo, o sea, ¿por qué? Una de las respuestas que doy es los matrimonios precoces. Claro que más adelante en el discurso, él dice que... La única manera de evitar divorciarse de un cónyuge infiel que abusa o que no apoya es evitar casarse con una persona de ese tipo. Si desean casarse bien, auperigüen bien. La relación por medio de solo pasar tiempo juntos o de intercambiar información por Internet no son una base suficiente para casarse. Deben salir en citas, seguida de un cortejo prudente, reflexivo y concienzudo. Deben tener oportunidad abundante para experimentar el comportamiento del posible cónyuge en una variedad de circunstancias. Los prometidos deben aprender todo lo que puedan en cuanto a las familias a las que dentro de poco se unirán por medio del matrimonio. Con todo eso, debemos darnos cuenta de que un buen matrimonio no requiere un hombre o una mujer perfectos. Solo requiere un hombre y a una mujer dispuestos a esforzarse juntos para alcanzar la perfección. Hay que conocerse mejor y todo. Entonces, ¿por qué se persuade a la gente a casarse después de la misión o a una edad tan temprana, por ejemplo, como la tuya, no? Sí, es difícil entender todo eso. La verdad es que uno cuando es joven, pues se enamora uno más fácil. Y luego, imagínate, o sea, yéndote a la misión dos años y muchas veces se casan a veces sin tanto amor, ¿no? Claro. Ya quieren estar con alguien, ya quieren, pues, ya tener relaciones, ¿no? Exacto, claro. El factor biológico. La naturaleza. El factor biológico. La naturaleza esperamos. Claro, el factor biológico es el que, bueno, estamos en edad de reproducirnos. O sea, hay que tener en cuenta que con la persona con la que uno va a estar, o sea, van a ser las relaciones, ¿no? Y si uno no se lleva bien en la alcoba, ¿no? Con la esposa, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tantas historias, ¿no? Que hay en este sentido. Yo escuché a Vane, la historia que ella tuvo, ¿no? Con su pareja que estuvo al principio. La verdad es que muy desgarrada. Por cierto, un saludo a Vane, que me ayudó también en algunos procesos. Problemas que tuve con mi esposa y la ley, ella estuvo conmigo en todo momento. Maravilloso. Un saludo para ella, Vane. Te quiero mucho, muchas gracias por lo que hiciste. Un saludo, Vane. Pero es agarradora tu historia, ¿eh? Sí, 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 realmente. Realmente. Es ciertamente duro lo que ha pasado. El problema no es tanto, este, cuando eres, recién se casan, crees que tejas, no me dirán, y se casan supuestamente enamoradas y todo. Te das cuenta, si te das cuenta temprano, que no, a muy temprano, o sea, vaya pocos años de que, de casados, de que no es la persona. Bueno, hay todavía la oportunidad de poder separarse, retardarse, lo que sea. Pero cuando ya llevas muchos años como yo, que llevamos ya 25 años de casados juntos. Y a esta edad, ya, en este tiempo, tratar de, ya, de, con este tipo de problemas, como que queriéndonos separar, y que si sí, que si no, pues, grandes. Y, este, en una edad ya nos es difícil volver, tal vez volver a encontrar otra pareja. Y, ¿sabes qué? Algo que me llama mucho la atención. Tú, tú sabes que, en una pareja mormona, si se divorcian, el hombre puede volver a casarse. La mujer ya no. Exacto. Y es que una mujer fiel, que está interesada en todas sus doctrinas, en todo lo de la iglesia, en todo, ya no se puede volver a casarse. Exacto. No, y además que el mismo Oaks, más adelante de este mismo discurso, dice que casarse con una repudiada, o sea, está mal. En contraste, los profetas modernos nos han advertido que ver el matrimonio como un simple contrato que se puede firmar cuando se desee y romper sin dificultad es un mal que amerita una condenación severa, especialmente en los casos que se hace sufrir a los hijos. En algunos países donde ahora contamos con miembros de la iglesia, los hombres tienen el poder de divorciarse de sus esposas por cualquier cosa trivial. El Salvador rechazó este tipo de opresión perversa hacia las mujeres cuando declaró, Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El tipo de matrimonio que se requiere para la exaltación de duración eterna y de calidad divina, no contempla el divorcio. Con una divorciada, él lo dice. ¿Con una divorciada? Sí, es que la Biblia lo dice. Claro, sí, 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 él se basa precisamente en la Biblia para decir eso. Sí, y me parece un condicionamiento tan fuerte ese. Esto me duele mucho, la verdad, para las mujeres, porque, bueno, todos deberíamos de tener la misma oportunidad de volver a rehacer nuestras vidas. Hay mujeres que son rebeldes, no toman en cuenta ese consejo, y pues se vuelven a casar, ¿no? Ya sea aún siguiendo yendo a la iglesia o dejando la iglesia. Claro. Pero yo apoyo este tipo de determinación desde muchas mujeres. Lógico, porque también por otro lado hay mucho abuso, ¿no? Mucho abuso. Sí, sí, sí. La mujer tiene derecho también, la mujer tiene derecho a volver a rehacer su vida, a volver a ser amada, a volver a rehacer lo que su anterior matrimonio no pudo tener. Todos tenemos derechos, pero pues aquí en la iglesia nos restringen muchas cosas. Sí. Y todo esto, todos te lo dicen, ¿no? Que son profecías, son cosas de Dios, son cosas de... Sí, y además el sentido de pertenencia, ¿no? Y cómo la iglesia es tan machista en ese sentido, porque una pareja se divorcia, pero el sellamiento no se rompe. Entonces, ellos creen realmente en la vida, después de la muerte y la eternidad y todo eso. Claro, la mujer sigue sellada al marido por siempre, ¿no? Y el marido se puede volver a casar y volver a sellar, pero la mujer ya no se puede sellar más con otro. O sea, le pertenece, le pertenece, ¿no? Ahí está la cosificación, o sea, ella es objetivificable, ¿no? Porque es propiedad de él. En cambio, él, claro, puede ser polígamo celestial, así como lo es el mismo Oaks y el profeta Nelson. El profeta. Claro. Y no me imagino cuánta gente no habrá, cuántos miembros no habrán así, ¿eh? O sea, no habrá muchísimos. Claro que sí, que son polígamos celestiales, ¿no? Es una tristeza, la verdad. Yo estaba viendo, por ejemplo, los papás de mi yerno, del novio de mi hija, que fueron miembros desde siempre, el sexo se fue a la misión. Entonces, son tres hijos, todos se fueron a la misión, pero pues resulta que se divorciaron, no sé si el problema habían tenido y se divorciaron. Ahora resulta que el señor se va a volver a casar y la señora, no sé, yo no le pregunté a mi hija de eso, pero me fui a pensar, ¿no? Hay cosas que sí platico con mi hija de ese tema, pero yo fui a pensar, ¿no? Qué tristeza, qué tristeza de una historia de amor, que hubo una historia de amor detrás de todo eso. Y se divorciaron y después el señor se tiene que casar y la señora ya no pueda casarse. Claro. Porque es miembro fiel de la iglesia y la iglesia no admite que la mujer se vuelva a casar. Claro. Eso es lo que da mucha tristeza. Sí, realmente. Es que es como, vaya, como te digo al principio, promueven una institución que representa más bien una institución que promueve el amor, el matrimonio y todo eso. Yo creo que deberían de ser los primeros en tratar de sostener todo esto, de sostener el matrimonio, de tratar de repararlo, de resarcir daños, de reparar daños, de... Pero muchos matrimonios ya no se enfocan en eso. Exacto. Ya no quieren. No, y el mismo Oaks en este discurso dice que hay que aguantar todo y eso es... Yo vi en los comentarios que tiene este video y también tiene algunos comentarios negativos que ojalá lo pudieran ver, es un video muy... es bueno el video, o sea, porque vaya, tiene algunas cosas buenas que hay que aprender de ahí, pero tiene algunos malos comentarios en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a que, bueno, entonces si ya no quiero a mi esposa, a mi esposo lo tengo que aguantar, entonces, porque somos de la iglesia, porque eres el profeta, porque Dios lo manda, todo eso, entonces, este, es este otro tipo de cuestiones, ¿no? Claro. A mí el video me parece bastante esclarecedor, la verdad. Porque hay cosas que, en lo que llaman los psicólogos, ¿no?, acerca de la gente tóxica, cuando hay momentos que no pueden ocultar cómo realmente son y cómo es su verdadera naturaleza. Y Oaks inconscientemente revela esas cosas, o sea, a momentos se quita la máscara, porque si él vuelve a revisar lo que dice, no diría que la mayoría de matrimonios que se divorcian que son miembros de la iglesia. De una u otra forma, el divorcio afecta a la mayoría de las familias de la iglesia. De una u otra forma, el divorcio afecta a la mayoría de las familias de la iglesia. Ese es un problema en la iglesia, eso contraviene a todo lo que promueve. Eso lo hubieran dicho como no, o sea, si lo hubiera dicho, no hubiera dicho que la mayoría de matrimonios de miembros de la iglesia. Yo creo que hubiera hablado de matrimonios en general, no precisamente miembros de la iglesia. Claro. Alguien que analice este video, desde un principio y si no es miembro, desde un principio te vas a dar cuenta, analizándolo, porque si no lo analizas y lo oyes con otros oídos, bueno, te va a parecer bonito, inspirador, pero si lo ves desde el principio, analizándolo, alguien que no sea miembro, que escuche esto, que diga, la mayoría de los miembros de la iglesia, las matrimonios que están en el problema de divorcio, alguna persona va a decir, bueno, como es que hay muchos divorcios en la iglesia, si lo que promueven es el amor, el matrimonio, los matrimonios celestiales, las liaonas, ¿no? Cuando hablan de matrimonios son familias completas felices, pero veo este video y dice, demuestra o menciona esto tan revelador, que la gente pueda ver esto y... Realmente, sí, 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 ahí yo veo una gran, gran disonancia, la verdad, entre lo que promueven y eso, y viéndolo más adelante con eso que tienen que aguantar, es, vamos, es muy triste, la verdad, sí, pero bueno, ¿qué fue lo que antes del, de los problemas de dinero y de todas esas cosas que comentas, que separan a cualquier pareja de cualquier índole, ¿qué fue lo que detonó el problema? ¿Que tú dejaras de creer en la iglesia? Sí, básicamente sí, básicamente sí, porque mira, antes de, antes de, de, de que yo dejara la iglesia, pues sí teníamos problemas como todos los matrimonios, pero eran problemas que se resolvían, pero esto de dejar la iglesia fue el detonante, o sea, y de esto, de este detonante, volvieron los mismos problemas que habían antes, pero ahora más fuertes, ahora ya no se resuelven, ahora ya, ya es, siempre sale a reducir el de haber dejado la iglesia, o sea, cualquier problema que se tenga siempre va, va a salir a reducir esto, ¿no? El de haber dejado la iglesia, el de haber dejado de pagar diezmos, el de que te va mal porque dejaste la iglesia, te va mal porque no pagas diezmos, claro, cosas así, Esa es una creencia, sí, superstición, ¿no? Sí, pero básicamente ese es el detonante, y de ahí empiezan, empiezan ya los malos entendidos, empiezan un poco las faltas de respeto en cuanto a las creencias, yo antes soy sincero, al principio sí, 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 falté un poco al respeto en ese, en ese tipo de cosas, pero conforme fue pasando el tiempo, yo fui mejorando ese tipo de cuestiones. La actitud. En ya no me, esas actitudes, en ya no meterme ya tanto en eso, para no generar, tratar de, tratar yo de componer y de, yo entiendo, y sí se puede, yo sé que sí se puede, que muchas, porque eso lo he visto en algunos videos, que sí se puede que parejas se lleven bien siendo de diferentes religiones, pero es cuestión de que las dos, de que las dos personas se aprendan a respetar uno al otro, cuando ya no hay respeto en ese tipo de cosas, pues ya es un poco difícil, claro, ahora ella, ahora ella es la que ya no respeta tanto mi, como dicen ellos, mi libre albedrío, ¿no? Exacto, sí, sí, porque tú tienes la capacidad de elegir, ¿no? Y si ya has elegido que la iglesia no es para ti, o sea, ¿para qué seguir viviendo o intentando vivir algo que tú sabes que no es cierto? O sea, la pasarías siendo deshonesto contigo mismo y con ella el resto de tu vida. Exactamente, fíjate que eso es lo que yo alguna vez le comenté a mi esposa, yo le dije eso, o sea, y yo estoy honesto, ya no soy grosero, ya me calmeé ese tipo de actitud, pero prefiero ser honesto, para ti sería deshonesto y pues sería mala onda, ¿no? Que yo voy a la iglesia si ya no creo, si le doy, por ejemplo, una bendición a mi hija, si ya no creo, eso sería deshonesto para ellos y para mí, y más que deshonesto también sería una falta de respeto. Exacto, porque ella sabe que no crees en eso, en el fondo, y que solo lo estás haciendo para complacerla a ella, pero que no es real, pero es tan difícil aceptar eso, o sea, es tan tan difícil, sí, 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 realmente, sí. Y otro problema que veo es cuando se mueven las prioridades, ¿no? Y ella, entre tú y la iglesia, haya elegido a la iglesia. Sí, 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 también, también, esa es otra de las cosas. Hace poco estuve viendo un video, si hubiera una charla con una hermana de la iglesia, que vive en Estados Unidos, no sé dónde, llaman a Adwood, y si le pueden buscarla ahí, ella es mediadora de parejas, y de matrimonios, y de socios, y de hermanos, todo esto, pero ella es mediadora y dio una charla para todas las parejas, de novios y de tratados, y precisamente estaba hablando de ese tema, ¿no? De que, bueno, las parejas pueden llevarse bien, incluso, incluso teniendo diferentes creencias, diferentes religiones, siempre y cuando, pues, haya respeto mutuo entre los dos, ojalá lo puedan ver también. Exacto. Se llama Ana, Ana Adwood, que, pues, a pesar de que es miembro de la iglesia y todo, no, no, este, no defiende, cuando hay parejas de diferentes religiones, no defiende a, ah, porque ella es miembro, la voy a defender más a ella. Es imparcial. Es imparcial, exactamente. Y este, y trata ahí todos estos temas de los matrimonios, sí, y los matrimonios, sobre todo los matrimonios de la iglesia. Muy interesante. Sí, bueno, es que me parece muy importante, ¿no?, poner de manifiesto todo esto que comentas, porque realmente hacen falta este tipo de testimonios como el tuyo o como el mío, digamos, que demuestre las cosas que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Sí, y eso es todo, mira, eso es sobre todo para los que son, este, para que lo vean los que son miembros. Si hay algún miembro por aquí colado que de repente le llamó la atención ver este video y lo quiere ver, eso es todo para los que son miembros. Y a lo mejor están pasando por la misma situación que yo y, pues, decirles que sí se puede, yo digo que sí se puede. Si se casaron, se tuvieron que haber enamorado de las personas, que tuvieron que haber visto algo bueno en ella, aunque no era miembro, la otra persona, pero algo bueno le viste. Exacto. No todo eso. Sí, sí, me estoy acordando de, en tu testimonio también comentas que había un obispo que os ayudó a ti y a tu familia cuando ella estaba enferma y tuvo ciertos costes, ¿no? Médicos, unos gastos médicos que afrontar y que ese obispo te ayudó, o sea, ayudó a ti y a tu familia. No sé si era en el tratamiento de algo, recuérdame, a ver. Sí, fue hace mucho tiempo, mi hijo, fue de mi hijo, fue hace, ahorita está en la misión, él tiene 20 años. Cuando él tenía 4 años, pues él tenía asma, pero no sabíamos que era asma, entonces fueron doctor y doctor y doctor y nadie le podía quitar la enfermedad y pues el obispo nos dio los problemas que teníamos cuando se nos acabaron todos los recursos y nos extendió un queque por una buena cantidad de dinero para estudiar todos los gastos. Y pues pagamos todos los gastos. Sí, sí, a eso me refería que no es que alguien sea bueno por la iglesia, sino porque la naturaleza de ese obispo era bondadosa, ¿no? Exactamente. Era bondadosa y altruista y os ayudó, claro. Sí, porque de alguna manera habrá sacado, habrá, ya sea, por, lo habrá metido ahí como ayudar a alguien en una situación muy extrema, lo habrá metido en otro tipo de acción, pero él vio la manera de ayudarlo. Sí, 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 porque ahí se ve, claro, la calidad humana de la persona de manera individual y eso no es gracias a la iglesia, porque al igual que tu caso, han habido otros casos muchísimo más graves, por decir así, ¿no? De familias en las que un miembro estaba al borde de la muerte y, bueno, tenía problemas y, claro, como esa persona no había dado ofrenda de ayuno y todo, no le ayudaban, no le ayudaban. Oye, ese video, ese video que subieron de, de un, no sé qué fue aquí en México, en Venezuela o en algún lado, no sé si ya lo viste, que les dicen que no ayuden ya más a los, que los obispos no ayuden más a los, a los miembros. Sí, 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 sí. Hermanos, tenemos una, una situación un poco difícil en Venezuela y es que desde hace dos años hemos estado repartiendo bolsos de comida y, y lo hicimos en un momento en donde los alimentos escaseaban tremendamente en Venezuela. Yo tuve la oportunidad de visitarles y vi esos supermercados vacíos, que no había nada para comer, vi gente que no llevaba más que una hogaza de pan en sus manos porque no podía comprar más, no había trabajo, no había dinero, ahora hay alimento, pero el dinero escasea, no hay trabajo que dé suficiente para poder comprar esos alimentos y ahí es en donde viene la oportunidad que tenemos de trabajar junto con el Señor y Él nos acompañará en nuestro esfuerzo, porque repartir bolsos de comida no es una opción que debe durar para siempre, eso es un asunto momentáneo y lamentablemente hemos visto de que hay unidades en donde todos los miembros reciben la bolsa de alimentos y yo quisiera decirles que hacemos un daño a los miembros cuando nos comportamos de esta manera, no les ayudamos en nada, lo que debemos de cultivar es la autosuficiencia y otra vez el trabajo y el Señor les acompañará, tienen que poner a prueba su fe. Entonces yo quisiera pedirle a los obispos que por favor antes de solicitar las bolsas de alimentos, si no estamos diciendo en este momento que las vamos a eliminar, pero no podemos seguir repartiéndolas de la misma manera, no podemos darle esa bolsa a todo el mundo. Es como una referencia ahí de que el amor, el amor en la iglesia, bueno, no se... Sí, sí, es condicional. No se debería de hablar tanto del amor en la iglesia, más bien sería el amor que la persona, o sea, no por ser miembro de la iglesia voy a amar a la gente, voy a amar a acá, y eso es innato, ¿no? El amor en la gente es innato, no tengo que pertenecer a ninguna religión para demostrar amor a cualquier persona. Exacto, esa es ya una capacidad cerebral, ¿no? Una capacidad, el altruismo, la empatía y todo, claro. Y eso es lo que debemos inculcar más a nuestros hijos, nosotros, o sea, no tanto porque, ah, porque eres de la iglesia, pues tienes que amar a la gente. Claro, es que la iglesia no es vara de medir, porque cualquier persona puede caer en una secta. Una iglesia sectaria, como es la iglesia mormona, es como un pez depredador gigante, como un gran tiburón, pero puede comerse a todo tipo de otros peces, otros tóxicos y otros sanos. Y es lo mismo que pasa en la iglesia. La iglesia cae gente muy buena, espectacular, y gente tóxica también que se aprovecha de ella, ¿no? Por la máscara que te ofrece de la iglesia. Pero la iglesia esconde a grandes personas y a personas malvadas. Sí. Más, malas. Yo creo que todos, todos conocimos al malo en la iglesia, ¿eh? Sí, sí, sí. No creo que haya un miembro que diga, no, todos en mi barrio, todos son buenos. No, sí, sí, sí. Sí. Bueno, todos conocemos a un malo. Claro. Y este, yo conocía muchos, ¿no? Yo tuve muchas malas experiencias. Sí. Y aún así no me iba de la iglesia, ¿sabes? Sí, sí, sí. A veces dicen que, ah, te vas porque te ofendieron, ¿no? Eso no es cierto. No, 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 sí. Tal vez algunos. Sí, hay casos, ¿no? Sí, sí, hay casos, claro. No dices que no. Aunque me ofendieron y aunque conocía a muchos hermanos malos, muy malos, pero aún así yo no me iba de la iglesia. Claro, ¿no? Como yo tuve la peor experiencia de mi vida, de mi vida, yo creo que una decepción horrorosa fue a mis 21 años, ¿no? Y aún así después de mucho tiempo volví a la iglesia y volví a creer en la gente y todo, o sea, porque pensaba que, vamos, la iglesia iba a mejorar, ¿no? Pero claro, no sabía de ciertas personalidades que son así, no enfermas, ¿no? Que son tóxicas, tóxicas. Tóxicas, sí. Esa es la palabra, eso no, eso lo hay en cualquier lado, ¿no? Sí. O sea, la iglesia, el ser a la iglesia, el cambiarse a la iglesia, decir, ah, ya voy a ser, era mala, ahora soy mormón, ya voy a ser buena persona. No. Si siempre he sido malo, difícil. Si hay en los matrimonios, claro, hay, si es que hay un abusador, ese abusador no va a cambiar. Sí, no, sí. No va a cambiar, o si entra una mujer manipuladora, digamos, esa mujer, si es manipuladora nata o maltratadora emocional o físicamente también, porque, ¿por qué no decirlo? Hay mujeres que también lastiman físicamente a sus parejas, pero si uno de los dos, o sea, es así, no va a cambiar, no va a cambiar porque está en la iglesia. Se va a camuflar y va a conseguir la máscara. Eso, eso, ¿qué estás diciendo? Bueno, eso me recuerda a, vaya, yo conocía a una pareja, sí, casi, casi tenía los mismos problemas que yo. El, el, el hermano me contaba hace muchos años, ella tiene muchos años, el hermano me contaba, pues lo que, ya me había agarrado a mí como su confidente. Y siempre me contaba lo que pasaba con su esposa. Pero aún así, ella seguía muy fiel a la iglesia y su esposa lo maltrataba, no físicamente, pero emocionalmente, sí. Pero el hermano era un hermano muy sumiso, muy sumiso. Pero yo siempre veía a la hermana ahí, este, todos los días, comía la, la santa cena puntualmente, este, a mí la verdad es que yo sentía mucho coraje. Cada vez que la veía sentada ahí con, con el hermano, todos los cuatro hijos en medio y el hermano hasta el otro lado, a veces se sentaba hasta atrás. Veía a la hermana, este, yo la veía de reojo, cómo comía su tanta cena, cómo pasaba a, a dar testimonio y todo. La verdad es que eso me, me daba mucho coraje. Me daba mucho coraje. Y no me fui de la iglesia por eso, porque, de verdad, pero yo, yo veía ese tipo de cosas y a veces me daban ganas de irme y de decir, ¿por qué la gente es tan hipócrita? Sí. Eso es lo que me, 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 me duele, me arde, me, no sé, me llena de coraje. ¿Por qué la gente en la iglesia es tan hipócrita? Muchos, ¿no? Sí. No todos, hay mucha gente muy buena, también, pero hay mucha gente muy hipócrita. Sí, 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 que la manzana podrida dentro y de la iglesia es podrida, sí, 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 realmente. Sí, y eso lo veo, y eso lo veo yo, este, ahorita lo veo con mi esposa, ¿no? Que, pues, desde tanto tiempo, esto ya, pues, se levanta muy temprano, aunque no tiene que trabajar. Hay veces que no tiene que, no trabaja. Bueno, no tiene que trabajar, se levanta muy temprano y se va a la... Después de una pelea que tengamos o que tuvimos, una discusión, una ofensa que ella me haya hecho, pues, al otro día se levanta temprano a la sala y lleva todos sus libros, cinco, seis libros, y ahí está estudiando sus libros, leyendo, apuntando, subrayando y escuchando discursos del... Y digo, no, no puede ser, ¿no? Claro, sí, 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 que la... Es frustrante, es frustrante. Y dice, siempre, si usted tiene un llamamiento, siempre debe estar su esposo o su esposa, siempre, siempre, antes que cualquier cosa, siempre debe ser lo primero. Dice, si usted es presidente o presidente de algún llamamiento, por eso aquí tiene sus consejeros, porque si su esposo o su esposa está enfermo, usted tiene que, primero, cuidar a su esposo o a su esposa, y los consejeros tienen que atender el llamamiento, pero dice la hermana esta, siempre tiene que estar su esposo o su esposa, antes que cualquier llamamiento, siempre. Claro. Y también lo que decía ella es que, si usted ama mucho a Dios, tiene que demostrarlo amando a su esposo o a su esposa. Claro. Tiene que demostrarlo así, pero vemos que la realidad es otra, ¿eh? Sí, 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 realmente, sí. Esas hermanas son mis hermanas que son capaces de dejar muriendo ahí, cuando hay problemas de matrimonio, son capaces de dejarlos ahí muriéndose, pero tienen que ir a cumplir con el llamamiento, porque tengo que dar clases, ¿no? Soy presidenta de la sociedad, concordo. Sí, sí. Mi esposo se está muriendo, pero no, mi llamamiento es primero, ¿no? Sí, ahí estamos ahí hablando de establecer prioridades, ¿no? Sí, como dijiste eso, ¿no? Sí, 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 si la prioridad es la iglesia, ya vamos, date por jodido. Sí, 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 y es que, ¿sabes qué? Más que nada, es un factor muy, muy fuerte lo que pasa en el fanatismo. El fanatismo es lo que va a destruir todo. Entre la creencia, como decían en algún momento, entre la creencia y el fanatismo hay un paso, hay un paso. Y el fanatismo es lo que va a destruir. Sí. Y muchos hermanos, muchas hermanas son fanáticos de la religión que son capaces de... ¿Por qué? Porque no entienden razones. No entienden razones. No entienden razones. Sí, sí, o sea, ya se pierde el poder de razonar y ya es solo creer ciegamente. Y ya cuando a uno se le anula esa capacidad, es difícil, sí. Pero también las personas más, ahí también depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Porque las personas más difíciles de adoctrinar son las bondadosas, por decir así. El tóxico o la tóxica es más fácil de adoctrinar. Sí. Porque usa eso, ¿no? Como herramienta de manipulación cualquier doctrina. Lo podemos ver en el radicalismo islámico también, ¿no? O sea, cómo utilizan la doctrina para hacer el mal y no cuestionar, ¿no? No decir por qué tal. Hablando de las creencias tóxicas también, ¿no? Esa creencia en África de la ablación genital femenina, por ejemplo, es una creencia, sí. O sea, no cuestionan el daño, nada. O sea, es algo que piensan que tiene que ser así y nada. O sea, agarran una hoja ahí de una lata de sardinas y ¡sas! O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no hay un momento de decir, no, está mal. O sea, hay infecciones, a esta niña le anulas, le has fastidiado su vida sexual, ¿no? De por vida, porque va a ser insensible para siempre. O sea, hay creencias que no. Sí, eso lo hay en todos. Es el peligro del fanatismo. Es el peligro. Y cuando en la iglesia también la expiación de sangre. Sí. Y el fanatismo, el fanatismo es lo que va a destruir todo, ¿eh? El fanatismo es lo que va a destruir todo. El fanatismo va a destruir familias, el fanatismo va a destruir, como esto que dijiste ahorita, que este tipo de creencias es lo que destruye. Y el peor, pues eso es lo peor, ¿no? Que promueves alguna cosa y demuestras otra y... Exacto. La doble vida, ¿no? Y la doble moral. La doble vida. No hagas lo que yo hago, pero yo sí puedo hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo? Hay tantos discursos también sobre el perdón, sobre la humildad, todo eso. Pero les cuesta mucho trabajo. Claro, sí, sí, sí. Alguien, antes de que exigirte que le perdones, te va a exigir que tú te arrepientas. Sí. Eso es lo que más se ve, sí. Uy, arrepiéntete. ¿Das tu testimonio? No. Uy, te tienes que arrepentir. O sea, arrepentirte por haber dicho lo que piensas, por ejemplo. O tú, es como si un mormón viene y te dice, Henry, es que tú te tienes que arrepentir porque, vamos, y vuelve a la iglesia, ¿no? Sin razón, o sea, sin razonar, sin razonar y decir, bueno, o sea, es que esta persona tiene sus motivos, tal, y además arrepentirse de cosas que, por ejemplo, de contar algo que te ha pasado, ¿no? Y pasa con todos los que hemos dado nuestro testimonio también, de distinta índole. Da igual, o sea, lo que nos haya pasado, el caso es que nos tenemos que arrepentir y volver a la iglesia. Sí, cuenta mucho trabajo entender ese tipo de cosas, o sea, ellos más bien ven ese interés. También son manipulados, por ejemplo, los maestros orientados, hoy tienen otro nombre ya, creo, ¿no? No sé cómo se llama. Sí, yo era maestra visitante. Yo también fui maestro orientador. Yo creo que todos hemos sido maestros orientadores alguna vez. Yo fui maestro orientador también, y también hacía eso, ¿no? Trataba de llevarlo, de regresarlo, pero también sin pensar, bueno, a ver, ¿por qué se fue? Claro. ¿Por qué no quiere regresar? Sí, sí. La zona está de tener, ¿no? Y por qué tengo que ir a hacer o a tratar de que regrese. Si no quiere, ¿para qué llevarlo, no? A fuerza si no quiere. Claro. Eso es lo que no se ponen a pensar mucho, ¿no? Claro. Porque también, también somos manipulados en ese sentido, en sentido que, bueno, hay como maestro orientador, tienes que ir a hacer que el hermanito regrese a la iglesia. Pero, como somos manipulados, pues no sabemos por qué le tengo que ir a decir eso. Exacto. O sea, simplemente obedezco y ya. Sí, 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 es tal cual, es tal cual. O sea, como digo, bueno, sí que hice un capítulo para mi canal que se llama El Manipulador, ¿no? Hablando de mormonismo tóxico. También voy a dejar el enlace a ver al que le interese verlo. En el que, aparte de hablar de la manipulación de los demás, también indica que nosotros nos convertimos en manipuladores de alguna manera. Sí, sí, sí. Inconscientes e involuntarios. Conscientemente. Sí, claro. Manejados. Exacto. Sí, sí. Pero, bueno, si uno aterriza, hace clic y se da cuenta, ahí sí está a tiempo de arrepentirse de haber hecho daño realmente a otro, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno. Mira, ojalá puedas poner, que pase un link de un video de un, que se llama, este que habla, este chico que habla sobre cristianos religiosos, Daniel Javier. Sí, 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 lo vi, sí, sí. Daniel Javier. Sí. Ojalá lo puedas poner, no dura mucho y ojalá los hermanos, los miembros y los que no son miembros, ojalá lo puedan ver y puedan reflexionar un poco, un poco sobre lo que estamos haciendo, lo que están haciendo, si es que hay miembros viéndonos. Ojalá puedan reflexionar lo que están haciendo dentro de la iglesia. Sí, sí. Ya me decía un hermano amigo, que es de otro país, la iglesia, pues, no enseña eso, ¿no? O sea, la iglesia enseña amor y todo. Muchas veces nosotros, como humanos o como miembros, en el caso de los miembros, llevar la doctrina como debería de ser. Y ese es el problema, ese es el verdadero problema en la iglesia, el que la gente, los hermanos, no razonan, no analizan, no recapacitan, no reflexionan. Y viven una vida, muchos viven vidas tristes, ¿no? Como la que estoy viviendo yo en mi caso con mi matrimonio. Muchas veces piensan, ah, bueno, yo, como en el caso de mi esposa, dice, yo como cumplir mis llamamientos, con pagar mi diezmo, con dar mis clases, con leer mis escrituras, yo con eso estoy, con eso ya estoy sirviendo a Dios, ¿no? Aunque el matrimonio es de la fregada, pero si estás cumpliendo con tus llamamientos, con eso ya tienes contenta, contento. Eso es muy triste. Sí. Pero ojalá pudieras poner el link de este video. Sí, 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 lo voy a poner. Ver qué estamos haciendo con nuestras vidas, porque la vida se nos puede ir en un momento, en un ratito. Sí, sí, sí. Te voy a confesar algo, algo, aquí un poco íntimo. Yo tuve tres ocasiones que intenté suicidarme. En tres ocasiones intenté suicidarme. Uf, qué difícil. En la última ocasión que intenté suicidarme es donde precisamente me dio Vane, estuvo conmigo todo el tiempo, todo el tiempo, todo en ese transcurso desde mí, de que intenté suicidarme. Pero precisamente por todo esto que estoy viviendo, a veces a la gente no le importa, y eso es lo que me cuesta trabajo entender. ¿Por qué les importa su familia? ¿Por qué no les importa? ¿Por qué les importa más ir a la iglesia? ¿Por qué les importa más verse bien? Un domingo que estás en tu casa, vestirte bien para una clase en línea. ¿Te importa más eso que usted estar con tu familia, estar con tu excepción con él? Cuando no sabemos en qué momento él o ella va a salir y la vida puede acabar en el segundo, ¿no? En el segundo. Sí, 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 realmente, ¿no? Y lo siento mucho, Henry, no tenía ni idea, ¿no? No tenía ni idea. Si podemos confesar todos, sí, yo también intenté en un par de ocasiones, ¿no? Es cuando pasa uno una decepción y quieres acabar con todo y piensas que la muerte es la solución a eso, ¿no? Una de las veces era cuando me enteré de que la iglesia era falsa y dije como que ya nada tenía sentido, ¿no? Pero me di cuenta que, bueno, tenía 45 años y con la intensidad que vive uno ahí en el mormonismo, me sentía como si yo hubiera perdido toda mi vida. Y ya después cuando fui sanando y saliendo adelante con el transcurso de los años, no sin antes vivir otras experiencias así amargas también, darte cuenta que, o sea, no has perdido parte de tu vida. La iglesia te ha quitado parte de tu vida, pero no toda la vida, no toda la vida. Y yo sí que aunque tuviera ahora, ahora pienso que aunque tuviera 90 años, no me importaría volver a empezar de cero, no me importaría en ese sentido. Por eso te digo, o sea, siempre hay que tener esperanza, ¿no? Hacer algo al respecto para sanar algo, pero no pensar que has perdido toda, toda tu vida. Y incluso si te enteraras de que la iglesia es falsa en tu lecho de muerte, digamos, ¿no? Tú, bueno, has hecho las cosas porque creías que eran ciertas y has actuado honestamente porque has creído. Pero si te das cuenta que has hecho daño a la gente y no quieres reconocer, ahí ya es eso. Y en tu caso es algo que yo no veo, ¿no? Porque por activa y por pasiva he visto que tú quieres y siempre has querido solucionar esto, ¿no? De la mejor manera y con la verdad por delante. Porque lo que decías, no te cuesta nada hacer la vista gorda, mentir, ir todos los domingos y tal y cual. Pero también la vida sin honestidad no es vida, ¿no? Es triste. Sí, es triste. Yo tenía dos opciones. Una, hacer eso que tú dices, ¿no? O sea, vivir honestamente. Porque me ponían muchos amigos ahí en la página de Facebook. Vivir deshonestamente, ¿no? Vivir así como si fuera yo un miembro, todo por complacer a mi esposa, por estar bien con ella. O divorciarme, simplemente divorciarme, separarme de mi esposa y vivir una vida en solitario. Porque no queda otra, ¿no? Vivir en solitario. Bueno, o sea, tres opciones más bien. O sea, esta o la tercera, pues vivir así como estoy, ¿no? O sea, sin tratar de sobrellevar, sin problemas. Que muchos me dirán, pues así no es vida, ¿no? Pues no es vida, pero a veces las situaciones son tan difíciles que no te puedo hacer otra cosa. Claro. Y muchas, tal vez muchos, muchos estarán de acuerdo conmigo en que no, no, no es, no es así de fácil decir. No, para nada. Es que nadie está en tus zapatos. O sea, por más que tengamos experiencias similares o parecidas, entre los que nos hemos ido de la iglesia, muchos nos fuimos por distintas razones, pero pasamos algunas experiencias similares. Entonces, nadie está en tus zapatos para decirte, ¿no? Uno quizá puede opinar y lo que sea, pero el que sabe la realidad de su día a día eres tú. Sí, exactamente. Sí, sí. Al igual que yo, yo veo otras historias y también le puedo opinar y decirle, puedes hacer esto, puedes hacer otro, pero la persona me dice, no puedo, no puedo por esto, no puedo por el otro. Lógico. Pues sí, con sus razones tendrá. O sea, no hay nadie que sepa más que él mismo cómo, por qué no pueda hacerlo. Claro. Lo único que se le tiene que hacer es darle ánimos, ¿no? Pues aguanta, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, 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 sí. Vivir con, este, mintiendo, ¿no? Vivir deshonestamente, ¿no? Como si fuera yo un miembro normal de la iglesia, yendo a la iglesia y todo, pero ya sin creer ni nada. Esa era una opción que me decían algunos amigos. Otra opción, pues, divorciarme, ¿no? Separarme, vivir nuestras vidas cada quien separados. Que la verdad a mí, no sé, yo siento, bueno, yo amo tanto a mi esposa, yo la siento tanto, que a mí a veces me aterra el que en algún momento ella trate como de su... Obedecer esa parte de la iglesia que le dicen que no se puede volver a casar, en algún momento ella se llegara a enamorar de alguien, de la iglesia, algún miembro fiel, muy fiel de esas que ellas quieren, de un hombre. Eso me aterra a mí, en lo personal. Claro. Esa es otra opción, ¿no? Y la otra opción, pues, vivir así como estamos, ¿no? Tratar de sobrellevarnos nada más. Claro. Pues, no es nada padre, no es nada bonito, pero por lo menos estamos ahí juntos y nos vamos a ver los dos juntos y en algún momento alguien, alguno de los dos enferma, ¿no? Los hijos ya, mis hijos ya están, la más grande ya tiene 24 años, ya casi, ya va para afuera. Tengo otros dos, uno que está en la misión, que también yo creo que regresa de la misión y ya también va para afuera. Claro. Y otras dos que ya no están tan chiquitas, entonces, pues, también unos años más y ya van para afuera, entonces, quedamos los dos solos, en algún momento nos vamos a quedar los dos solos. Exacto. Y nadie, nadie se va a cuidar, nadie la va a cuidar a ella como yo la cuidaría y nadie me va a cuidar a mí como yo me pueda, yo me pueda, alguien, como ella me cuidaría a mí. ¿Qué me explico? Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor. Ay, no me hace, vamos, sí, sí, eso es amor y entrega. Voy a llorar. Porque, mira. Eso es amor y entrega, sí. Hemos pasado cosas muy difíciles, pero también hemos pasado cosas muy, muy padres y muy bonitas, y eso es lo que yo trato de... Rescatar. Rescatarlo, rescatarme. Mira, te voy a platicar algo rápido, yo tengo un ojito que ella me regaló cuando cumplimos un año de novio, o sea, hace más de 20 años, y ese ojito lo recuerdo, ahí lo tengo, ¿no? Y en una de esas peleas que tuvimos, y yo agarro a los hijos y lo abrazo, ¿no? Y me dice, ¿por qué están de abrazas? ¿Te parecerá tan... Te parecería infantil, ¿no? Es como lo atomen mucho. Pero me despuesa, me dice, ¿por qué tanto abrazas hacia otro? Si ya, ¿cuántos años tiene? Y antes no lo pelabas y ahorita sí. Y le digo, pues es que aquí, aquí, aquí en este ojito guardé todos los recuerdos, los bonitos recuerdos que tenemos, que tuvimos. Ahí los guardé, y ahí están guardados en el otro, para empezar, porque me lo dice cuando cumplimos un año de novio. Y cada vez que lo abrazo, trato de recordar, y si alguien tiene algún problema igual que el mío, trato de pareja que me ha regalado cuando me estaban en los mejores momentos, y lo abracen y ahí guardan todos los bonitos recuerdos, y van a ver que, pues para mí eso fue una bonita terapia, ¿no? Claro, sí, sí, y además que también estarías haciendo lo que se aconseja, ¿no? Analiza todo, retiene lo bueno. Sí, exactamente. Retiene lo bueno, solo que eres tú el que tiene que poner en una balanza, y eso compensa, ¿no? También el dolor que pasas, ¿no? Es cuestión de analizar, o sea, no se puede descartar nada, pero efectivamente, o sea, es muy hermoso de tu parte eso que conserves, ¿no? Momentos buenos porque sí, lo subieron, o sea, eso es cierto. Y bueno, en cuanto a la soledad en la que uno va a quedar, puede que también haga cambiar las cosas, ¿no? Las creencias, y al menos si están así tan fijas y tan fanáticamente aferradas y arraigadas a la vida de tu esposa, es muy complicado, pero también ahora, como dices tú, tus hijos tienen la capacidad de elegir, ¿no? Ellos van a hacer su vida afuera y sabrán si continúan en la iglesia o no. Eso ya, una vez se independicen, ya va a ser más difícil que ella incluso manipule, ¿no? El destino de sus hijos, o sea, ahora manipula porque están bajo el techo, ¿no? Paterno. Sí, 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 pero efectivamente algún día se van a quedar solos y bueno, o sea, me encanta eso, ¿no? De que tú demuestres amor incluso... Incondicional. Sí, 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 es el amor realmente genuino. Así que si piensas que tú vale la pena... Sí, 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 si piensas que vale la pena. Así lo debería de ser en la iglesia. Exacto, exacto. Yo vi un discurso que vi en una leaona, no me acuerdo muy bien ahorita, este, te voy a mentir, pero lo poco que recuerdo ahorita es precisamente eso, lo que dice, ah, déjame ver si lo encuentro por acá, lo que dice un, es creo que una leaona del 88, y no me acuerdo muy bien lo que dice el éldero, pero no sé qué queda, hacer que cuando las parejas tienen problemas y hacer que cuando una persona se va de la iglesia, y él lo que dice, lo primero que tienen que hacer es tener amor incondicional, es lo primero. El amor incondicional, mira, es el élder Richard G. Scott, y da unos consejos, varios consejos, de lo que uno tiene que hacer cuando una de las parejas, ya sea el hombre o la mujer, se vende a la iglesia, y uno de los consejos que da es este, ¿no? O sea, primero, tener, amar sin condiciones, mira, aquí está, primero, amar sin condiciones, segunda, no toléis ni aceptéis las transgresiones, ¿verdad? Bueno, lo que habla de la iglesia, enseñar la verdad, perdonar de corazón cuantas veces sea necesario, orar con fe, cosas así, ¿no? Pero uno de los primeros consejos que da es amar sin condiciones. Claro, pero estamos hablando de dos personas que se tienen que amar sin condiciones, pero en igualdad, en igualdad, porque amar sin condiciones no significa aceptar ni humillaciones, ni malos tratos, ni nada, ¿no? Porque, claro, o sea, amar sin condiciones, yo amo sin condiciones a alguien que me pega, digamos, no, o sea, nadie tiene por qué romper tus límites. Sí, ¿no? Tanto ella como tú tienen límites, ¿no? Que no hay que romper, o sea, no hay que traspasar los límites del otro. Hay que saber, amarse en condiciones en qué momento, o sea, hay que aclarar, ¿no? Hay que saber cómo pudo uno amar en condiciones y las circunstancias, porque como tú dices, si es maltratador, pues obviamente no puedes amarlo ahí sin esas situaciones. Obvio. Pero en este caso, en este caso de la iglesia, bueno, si una persona, uno de los dos decidió tomar su libre, hacer válido su libre, abrir su libre, dejar la iglesia, pues ahí sí aplica, ¿no? El amar sin condiciones, bueno, o sea, pues se fue. Claro, porque amas a la persona, a su esencia, a su ser, amas al otro, ¿no? Claro. Pues mira, yo para terminar quisiera dar ahí un mensajito, contar una pequeña historia que vi. No sé si me dejes, si hay tiempo. Claro que sí, 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 tranquilo. Mira, hay un canal de YouTube de un joven que se llama el investigador forense. Ustedes saben que los forense son los que cuando muere una persona, bueno, van y ven cómo ocurrió la muerte y todo eso. Este chico, dice, cuenta que cuando estaba haciendo sus prácticas, él fue a investigar en la morgue un cuerpo de un hombre que le había sido apuñalado. Y cuenta la historia, ¿no? Cómo fue apuñalado por un problema entre dos personas que vendían afuera, dos mujeres, y el señor, se pelearon entre esas dos mujeres por un puesto afuera. Entonces el esposo de una de ellas salió a defender a la esposa, y entonces la otra señora lo apuñaló al señor y lo mató. Bueno, ya fueron, estaba en la morgue, el chico este va y va a hacer su práctica para analizar el cuerpo. Lo que hacen los forense enfocó mucho, empezó a revisarlo todo por su piel, todo, y se acercó mucho a su cara. El chico, el estudiante, se acercó a la cara del fallecido, y notó que se había acabado de raturar, que se había acabado de bañar, que olía bien, y todo esto, ¿para qué? Bueno, pues para encontrarse con la muerte. Y es lo que dijo, ¿no? Dice, bueno, no sabemos en qué momento nos va a llegar la muerte, puede ser en un segundo, puede ser de manera rápida, puede ser de manera violenta, puede ser de manera, no sabemos, no sabemos. Y el estarlo desperdiciando el tiempo con cosas como estas, como las que yo paso, como las que muchos amiembros están pasando, o seguro están pasando, es triste, ¿no? O sea, es triste salir peleado de mi casa con mi esposa o con el esposo, y después encontrarse con la muerte y no haberte dado, no haberlo perdonado, no haberle pedido perdón, no haberle dado un beso de despedida. Es muy triste, es muy triste, y a veces ahí es donde ya queremos valorarlo, ¿no? Ya, lo voy a valorar, pero ya que están muertos. Exacto. Antes de hacerlo en vida, ¿no? Analizar. Responemos, pensemos en eso. Ahí, claro, sí. Yo también quiero dar un mensaje de practicar la empatía. Practicar la empatía, no solo cognitiva, sino emocional. Ya sé que esto no todas las personas lo sienten, pero es algo que hay que practicar, ¿no? La empatía cognitiva es cuando uno sabe que al otro le han hecho daño, ¿no? O cuando sabe, reconoce que tú mismo has podido hacerle daño. Y la empatía emocional es cuando uno siente realmente el daño que le han hecho a otra persona, ¿no? Se pone en la piel del otro y se pone en las emociones del otro, tanto cognitiva como emocionalmente. Y eso, practicar la empatía. A cualquiera que juzgues, bien seas miembro o no de la iglesia, o miembro o ex miembro, que te pongas en el lugar del otro. Esto va para lovers, para haters, para todos. O sea, los que ven este canal y quieran dar consejo, tal vez, que se pongan primero la piel del que expone el problema, ¿no? Y lo mismo va para los haters o para los que van y condenan, ¿no? Dice, antes de hacer eso por inercia ya, porque la iglesia lo dice, Ah, sí, juzgar, tal. Y lo peor es que lo hacen hipócritamente, ¿no? No es mi intención juzgar, pero deberías arrepentir, bla, 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 bla. No, o sea, para un momento y simplemente imagínate qué está viviendo esa persona y cómo le está pasando. Porque esa persona no eres tú. Esa persona tiene su vida, ¿no? Y simplemente ponte un poco en sus zapatos para entender, para entender. Porque ahí está, en la empatía es el ingrediente, ¿no? Para la comprensión realmente de... Mira, con el simple hecho de que digan, nunca tuviste un testimonio, con eso ya te están juzgando. Sí, 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 tal cual. Con eso. Tal cual, sí. Que digan, nunca tuviste un testimonio, ya con eso te están juzgando. Y sabemos que no son nadie para juzgar. Exacto. Entonces, por favor, no nos... Si hay miembros aquí, no nos digan que nunca tuviste el testimonio, por favor. No, ya no nos mencionen eso a los que nos fuimos porque te están juzgándonos y eso no es... Claro. Y además que no lo saben. O sea, están mintiendo también. Sí, claro. Porque no lo saben. Sí, claro. Incluso si nos conocieran, no han estado dentro de nuestras mentes ni dentro de nuestras cabezas para saber si hemos tenido un testimonio o no. Así es. ¿No? O sea, porque también, si nos guiamos por esa regla de tres, tú también le puedes decir a alguien, no, tú no tienes un testimonio. Porque, como mejor, vamos, sí, sí, de mentir se trata, puedes decirlo tú también. Sí, porque no sabes si, quién sabe, dentro de un mes o un año, esa persona puede estar fuera de la iglesia y ya que hablamos de mentir, también decirle tú no tenías un testimonio. ¿Ves que me decías a mí y tú tampoco lo tenías? Y no, no hay tal, o sea, no se puede decir eso. Tus testimonios son diferentes. Claro. Cuando suben a dar testimonio al púlpito, tus testimonios son diferentes. O sea, yo creo que esos testimonios deben de ser personales, nada más. O sea, yo no sé, eso nunca me tocó en la cabeza el por qué tener que subir a dar mi testimonio a toda la gente. Yo creo que eso debería ser personal. Claro. Cada quien que guardes el testimonio para ti mismo, si es que son creyentes, si es que tienen fe y creen en la iglesia, pues guárdaselo ya. Claro. Para qué andar enseñando al mundo que mis testimonios, pues sí, también va a salir por ahí un testigo de Jehová, un adventista, un lo que sea que también te va a decir sus testimonios. Claro. Y no quiere decir que sea verdad. Y además que no estamos hablando de testimonios porque ellos no han sido testigos de nada. Exactamente. Testigos presenciales no, no han sido porque no han visto a Dios, no han visto a José Smith, no han estado en la piel de José Smith, en los zapatos de José Smith, no saben en qué momento José Smith mintió o dijo la verdad. No, no lo saben, ¿no? Solo las pruebas hablan. Los testimonios son las pruebas, lo que queda registrado. No, no lo que uno dice porque lo tiene que decir, yo testifico y sé, y sé, y sé, y sé, claro, y realmente está mintiendo porque no lo sabe. Sí, sí. Sí, pero bueno, muchísimas gracias, Henry. Pero bueno, valia, pues sí, ojalá que puedan reflexionar. Sí, sí, reflexionar, llamar a la conciencia. Llamar a la conciencia, exactamente. Ver que no están solos. Que no están solos. Ah, por cierto, sí, cierto. Mira, no sé si me despermito dar mi Facebook. Claro que sí, por favor. Me pego, esto es como Henry Montana, Henry Montana, si alguien me quiere buscar, si alguien está pasando por esta transición. Mira, yo no soy psicólogo, yo no soy terapeuta, yo no soy un experto, yo no soy alguien muy sabio que te va a resolver tus problemas, pero... Bueno, tienes tu sabiduría personal, claro. Sí, exactamente, por lo menos un consejo si les puedo dar, por lo menos palabras de aliento, palabras de alivio. Mira, a mí me ayudó mucho, como te digo, Vane, me ayudó muchísimo. No sé, tal vez si no hubiera sido, tal vez si no hubiera sido por ella, quién sabe si yo estuviera contando esto ahorita. Mira. Entonces, igual si alguien, como les vuelvo a repetir, yo no soy nada de eso, no soy psicólogo en eso, pero puedo escucharlos, puedo darles aconsejarles, ¿no? Tal vez darles un consejo, tal vez unas palabras de aliento para los que estén pasando lo que yo estoy pasando. Porque es muy difícil, es muy duro y muy doloroso, sobre todo muy doloroso, ¿eh? Vivir así de esta manera, pero como te había hecho el petito, a veces no hay, no tengo opciones. Y hasta que además nadie decía mis zapatos, pues nadie me va a entender. Claro. Tienes opciones, pero tú eres el que tiene la decisión. Sí, exactamente. Entonces, si alguien ahí por ahí quiere escribirme, o sea, es mi amigo, miembros, no miembros, mi Facebook está como Henry, con H, Henry, con H. Sí, voy a poner el enlace aquí también, a tu Facebook. Pues les recomiendo, vean mucho, a los que son miembros, les recomiendo, vean mucho este video de Daniel Javier, a los religiosos, se llama así, los religiosos. Sí. Es muy bueno. Y también si pueden, entrar a la página de esta hermana, Ana Adwood, Ana Adwood, A-T-W-O, y D al último, Ana Adwood. Adwood, vale. Y es mediadora y es miembro, pero es imparcial. Muy bien, perfecto. Y sus videos que suben son buenos y, bueno, ahí está todo, todo es para quien quieran. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Me dio mucho gusto, Valia. Igualmente, muchísimas gracias. Y nada, aquí estamos para los que quieran compartir también experiencias, sus experiencias, sus testimonios vivos de lo que han pasado en la iglesia. De ciertas maneras, en esta ocasión, bueno, empezamos hablando del motor del mundo que es el amor. Vamos a hablar también de la salud y del dinero. Así que yo creo que se van a prestar también otros ex mormones a hablar de estos dos aspectos que son tan importantes en nuestra vida. Quierámoslo o no, son cosas con las que uno tiene que vivir. Claro que sí. O sea, uno no puede vivir sin dinero. Sí. Sí. Y sin salud. Sí. Y todo eso. Todo. Así que, bueno, abrimos las puertas ahí a los que se quieran sumar. Y muchísimas gracias por tu contribución, Henry. Yo sé que va a ser de ayuda a muchas personas para no sentirse solas, para ver que hay también personas que están pasando, ¿no? Estos momentos. Y hacer un acompañamiento, podríamos decir así, un acompañamiento y un seguimiento. Pero no estás solo, Henry. No estás solo. No estás solo. Estamos contigo toda la comunidad. Estamos para servirles y ahí estamos. Para los que gusten ahí comenten en el video a ver que me comente. Yo sé que hay muchos enemigos que me van a tirar pedradas, como no me imagino, porque lo han hecho. Ya. Pero bueno, aguantaremos, aguantaremos de todo. Bueno, hoy es el riesgo que todos pasamos cuando intentamos ejercer nuestra libertad de expresión, ¿verdad? Exactamente. Igual que el riesgo que corro ahorita de que mi foto hace este video, no sé cómo actuaría conmigo, qué pensaría, no sé. Bueno, estás en tu derecho. Sí, estás en tu derecho. Sí, me animo. Bueno, un abrazo entonces. Igual, vale. Cuídate. Cuídate. Saludos a Vane. Muy bien. Saludos, Vane. Saludos también por nuestra parte y a todos los que han participado hasta ahora. que, bueno, ha superado realmente las expectativas, ¿no? De que cada semana tener un testimonio diferente. Y la verdad no pensé que se iba a sumar tanta gente, sí. Sí, sí, estoy muy contenta por ese lado. Bueno, Henry. Qué bueno, Vane. Un abrazo. Igual, igual. Nos hablamos. Chau, chau. Saludos. Saludos.